Vas a necesitar un carrito más grande, porque las tarjetas de crédito del Banco Económico son las únicas que te otorgan un 10% de descuento los días miércoles en supermercados y farmacias Supermaxi, y podrás ahorrar hasta 250 bolivianos al mes. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad del Juego.